Cristian, Durón, Haaland, pues se van con tres puntos importantísimos, un partido aguerrido bonito del accionar del equipo Colinas que con 10 hombres suben por la cara. ¿Qué tal Villafranca? Buenas noches y a todo el staff de JV Titanes de los Deportes. Pues es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a Dios obtuvimos el triunfo, es un triunfo que necesitábamos, son tres puntos de oro y pues vamos a luchar, a trabajar para seguir sumando. Tú viste en esa jugada, te quitaste el portero, Roldán se emocionó y yo me prestaba a cantar el gol, ¿qué pasó? Sí pues, uno no quiere fallar, pues ahí me quise quitar el portero y lastimosamente me la chimó, como se dice, y pues no, no la pude anotar. ¿Qué rescatás del partido como equipo? No, creo que subimos manejar los tiempos, el primer tiempo se nos complicó, ya gracias a Dios en el segundo tiempo pues pudimos meter los goles, a pesar de que estuvimos una gran parte del partido con 10 hombres, pues pudiéramos sacar estos tres puntos. Alan, el primer gol, descríbenos, el gol que echaste. Ah, sí, pues gracias a Dios pues pude abrir el marcador con ese gol, un pase que me dio mi compañero Luis, más conocido como Chaka, y pues la crucé y gracias a Dios salió el gol. Saludos, ¿para qué? Para toda mi familia de Colinas y a mis amigos y familia en el Paraíso y Tegucialpa. Esa es la actitud, de tres, de tres y a tratar de sumar ganando los partidos. Sí, claro, para esto estamos aquí, somos Colinas y creo que estamos acostumbrados a la grandeza y pues no podemos bajar, estamos en búsqueda del campeonato, del departamental y del ascenso.